A las 6.30 horas de este jueves, las autoridades policíacas de los tres niveles de seguridad reiniciaron los trabajos de búsqueda de los supuestos delincuentes, percatándose que dos miembros de la familia de apellidos SL se encontraban privados de su libertad por uno de los presuntos integrantes de la delincuencia organizada que los tenía como rehenes para intentar darse a la fuga. Hoy siendo las 9.20, 9.30 minutos, la ciudad está tranquila. El día de ayer hemos hablado mucho sobre la coadyuvancia de las diferentes instituciones, la policía municipal con el ejército, la policía municipal con la marina, la policía municipal con la fuerza civil, la policía municipal con el estado. En este tipo de acciones es donde se refrenda y se reitera esa coadyuvancia. Ahí se suscita un enfrentamiento, pero ya en ese inter ya no se había, ya no se había pedido apoyo la fuerza civil. ¿Qué pasó? Rodeamos la zona, rodeamos esta cuadra. Prácticamente todo el enfrentamiento se circunscribe a una sola cuadra, a lo que es Oriente 7.5, Norte 32 y 34. Hoy por la mañana uno de los vecinos me habla que el tipo que andábamos buscando estaba en su traspatio. Entramos por él, hirió a dos elementos de la policía, a uno de mis elementos de policía municipal. Un comandante tiene seis tiros en las piernas, tiene los dos fémures fracturados y a un alimento de fuerza civil tiene un tiro a la altura de tibia y peroné. Ya están siendo atendidos en el quirófano, están estables. En punto de las nueve horas sobrevoló una aeronave asignada a la fuerza civil, propiedad del gobierno del estado, la zona del enfrentamiento. Minutos después, tras una búsqueda exhaustiva de los uniformados, en un terreno baldío ubicado en la esquina de Oriente 5 con Norte 32, lograron la ubicación del supuesto delincuente, pero este, al verse acorralado, inició a disparar en contra de los uniformados, siendo abatido de tres disparos. Y posteriormente ingresamos al multicitado terreno de la esquina, donde se encontraba el otro sujeto, el cual también tiró y fue abatido. Entonces, bueno, están asegurados y demos y ayúdenme un mensaje de tranquilidad a la ciudad. Más tarde al lugar arribó personal de la funeraria local, así como personal de la Fiscalía Regional de Justicia en el Distrito 15 de Orizaba y peritos en criminalísticas, quienes, tras realizar las diligencias pertinentes y recoger decenas de cartuchos percutidos de armas de alto poder, ordenaron el levantamiento del cadáver, mismo que fue enviado al CEMEFO para su identificación y reclamo. Para Imagen del Golfo, Oscar Reyes.